Buenos días, estamos con Juan David Carvajal, que viene desde Pereira. Vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Voy a hacer un chequeo en cámaras. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, doce... ¡Viva la marihuana! ¿Te hablo porque le decía ayer? ¿Digo que no era mentira mía? Uno, dos, tres, vamos. ¿Estás viniendo? Ahora hay que hacer un conjunto más bonito, o algo, y esto. ¡Vamos! 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 Un café de allá. ¡Vamos! 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 La derecha se ve de Barcelona Y Armenia nos está viendo Está detrás de esa cueva que está en Armando Ahí está bien Vamos a despegar Muy buena esta, gana ya Vamos a despegar Vamos a despegar Vamos a despegar La montaña en la izquierda la tenemos Para bajar la parte alta Siempre no se ve el motor ¡No se me encanta! Esa es la que está listo, la verdad es que se tiene la montaña Es muy bacana Ya se alcanza medio a ver la mente de la cor No se puede, no le han quejado Ese ubicante No se puede Gracias a todos No se puede encontrar Por el lado que el metro Ha sido de allá Porque el centro de la tierra Esto también ya está Y esta en la tierra Mucho plata Siento que sí, muy chévere, amañado, muy amañado. Bien relajada la cosa. Qué pincón, tío. Arriba la turma. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Si tuve el agua Ay Vamos a la derecha A la derecha Vale más Si, es así Vamos a la parte de la parte de la quebrada Con los balbales Con la quebrada y todo eso Pasamos para la izquierda Si Vamos a la derecha Vamos para acá Los alberos a la derecha Pero yo Ya le voy a la parte de la derecha Si Para aterrizar Juan simplemente Vamos a la izquierda y levantarnos Levanten los pies Esa es la que va a aterrizar Cuando Cuando yo a aterrizar Yo miro a ver que Si llegamos a mucha velocidad Yo le voy a decir Corra Se va a bajar de la silla Y va a poner los pies No solamente le digo corra No le digo corra sino que levanten los pies Los deja levantados Bueno Si Vuelve ul ¿Qué tal es tu? Estamos muy buenos.